Bienvenidos a nuestro pan diario, también disponible en nuestro país. Escriba a peru El tema para el día de hoy, Enciende las luces. La lectura se encuentra en Mateo capítulo 5. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. A menudo las personas me preguntan qué es lo que más echó de menos de la época en que servía como presidente del Instituto Bíblico Moody. Sin duda son los estudiantes. Me encanta la pasión de ellos por Jesús y la manera en que lo demuestran al mundo y a su alrededor. A menudo, jefes no cristianos me hablaban de la ejemplar ética profesional de los estudiantes. Una vez, el superintendente de la policía dijo, Cuando los estudiantes del Instituto Moody regresan a su recinto universitario, es como si alguien encendiera las luces en esa zona de la ciudad. Esto es exactamente lo que Jesús tenía en mente cuando dijo, Vosotros sois la luz del mundo. Es una poderosa ilustración en palabras del impacto del contraste. Debe haber una diferencia apreciable entre la integridad de los cristianos y la oscuridad preponderante de nuestro mundo. No se trata sólo de hablar mucho de Jesús, se trata de las personas que nos observan. Aun cuando puede que no quieran oír acerca de Jesús, puedes estar seguro de que están observando para ver si Él hace alguna diferencia en nuestras vidas. Cuando Jesús dijo, Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones, estaba afirmando que antes de que podamos hablar de nuestra fe, tenemos que mostrar nuestra conducta. Nuestra capacidad de brillar para Jesús se mide por nuestras buenas obras, que revelan su imperiosa realidad en nuestras vidas. Encendamos las luces, pensamiento para este hermoso día, para guiar a los demás y sacarlos de la oscuridad del pecado, déjalos ver la luz de Cristo en tu vida.